hola buenos días y bienvenidos anoche intenté hacer este vídeo de madrugada pero en la hora más más buena se me dañó y no pude continuar pero aquí estoy para enseñarles algunos procesos de dibujo básico para principiantes especialmente para mis estudiantes del instituto tecnológico de las américas esto no quiere decir que este vídeo no puede ser aprovechado para otros estudiantes que tengan más experiencia incluso para otros profesionales que se quieran acordar o recordar de los procesos utilizados en la academia para mis estudiantes está este vídeo esta tutoría es un complemento de los demás contenidos que ustedes vieron acerca de la proporción de objetos y del proceso de encaje el proceso de encaje es parte de un proceso que está dividido en tres partes encaje conjunto y detalle el encaje es simplemente construir las figuras que podemos observar a través de cajas o figuras geométricas el conjunto corresponde a darle forma a esas figuras geométricas para que se parezcan a los contornos de nuestros objetos que queremos representar mientras que el detalle el nombre lo dice comenzar a detallar lo que tiene en este vídeo tendremos una botella un elemento muy simple que para iniciar a representar la proporción a escala es la mejor que es la escala por ejemplo yo tengo esa fotografía o esa toma de pantalla de esta botella y voy a intentar representarla a un tamaño diferente porque mi papel me lo pide es decir la parte derecha de ese espacio es mi papel y por supuesto más grande hay muchísimos métodos para llevar esa botella a dibujarla directamente en el papel y no necesariamente escala el calco que no lo vamos a utilizar en ningún momento la cuadrícula también que también se puede utilizar para aumentar y disminuir escalas es decir si ya esa botella la quiero dibujar y tenemos el tamaño de la botella la quiero dibujar en una pared bastante amplia no es el mismo tamaño de la botella tengo que cambiar su escala pero sin embargo debo mantener al cambiar la escala o el tamaño sus valores y su relación de ancho y alto lo que es lo mismo que si yo transporto o dibujo esa botella en un papel que es más grande que el tamaño que tengo de visualización no debe ser diferente o sea verse más estrecho de lo que es o verse más gorda de lo que es eso es proporción es decir proporcionalmente yo soy más grande que un niño pero tenemos brazos tenemos cabezas tenemos dedos de igual manera entonces eso es van a ver cómo podemos dibujar por supuesto hay muchos la mayoría que intenta dibujar a simple vista y a lo claro lo haremos a simple vista pero nos auxiliaremos de técnicas de matemáticas para hacer la representación a proporción de mi botella desde hace mucho tiempo incluso hace muchos siglos se va utilizando este método a través de las matemáticas conocidas como el uso del módulo es decir una unidad para repetirlos en el todo hay un resumen en la plataforma virtual acerca de la explicación de lo que es un módulo y aquí utilizaremos y ese módulo será la unidad matemática es decir uno porque las matemáticas porque las lógicas que es más común que se utilice y es un método utilizado para el que no tiene una habilidad inicial en dibujo para poder entenderla no todo el mundo como dicen nace con ese talento y sin embargo a través de pasos lógicos se puede ir enseñando cuáles son esos pasos lógicos las matemáticas ahora bien el que no tiene habilidad talento para el dibujo y tampoco le gusta la matemática vamos a ver qué hacemos porque es imposible entonces vamos a la a la carga bien entonces tengo un espacio tengo un espacio justamente aquí en mi papel donde voy a llevar la botella y yo puedo dibujar la botella y hacerla al ojo y hacerla justamente como la veo posiblemente no me quede exactamente igual porque estoy dibujando exactamente al ojo pero no es lo correcto puedo cometer fallos además yo tengo una escala lo que llamamos composición el papel me pide que la dibujo más grande y por otro lado hay muchas imprecisiones en esa botella yo tengo sin embargo la experiencia y puedo ver más o menos es reparando porque ya varios años iniciando con el proceso del encaje me acostumbraron a las medidas y proporciones a la vista simple oa la simple vista pero no lo que les recomiendo debemos trabajar con el método de encaje y para trabajar entonces con el método de encaje lo primero que tenemos que hacer es establecer digamos que la medida 1 la medida 1 ya no la tiene es la que uno establece por ejemplo el alto del objeto aquí en esta pantalla le he marcado la base del objeto y el alto del objeto en rojo y eso es lo que voy a transportar primero a mi papel por eso no tengo que calcar siempre es bueno dejar un espacio arriba y un espacio suficiente abajo para que mi trabajo respire esos son conceptos que lo van a ver repetidos en diseño gráfico dejar espacios o márgenes para que el papel no te coma el elemento o que el elemento no se ve demasiado grande en el papel y ahí es suficiente bien entonces esto será el tope del objeto y esto será la base del objeto algo que siempre hago por lo menos cuando enseño es establecer una línea línea vertical cuando el objeto es vertical para establecerla como el vértice del objeto en especial cuando trato de representar una figura simétrica como ésta o sea para mantener la simetría que es la simetría la simetría es cuando un objeto dividido por la mitad es igual de un lado o de otro como esta botella ahora bien si esa botella fuese tuviese un asa de un lado y ahí pierde la simetría entonces sería una película una perdón una figura asimétrica que no es simétrica sino asimétrica esta es simétrica y este eje me sirve para distribuir a un lado oa otro el mismo tamaño entonces ya tengo el alto me falta el ancho del objeto no puede ser al ojo solamente ese tamaño más grande del objeto que estoy representando lo puedo hacer me da la ganar ya mente y va a determinar el tamaño que va a tener mi objeto completo en mi composición pero ahora necesito relacionar el ancho de mi objeto con el alto y esa misma distribución la hago aquí y voy a conseguir la misma relación de ancho por alto pero en mi papel proporcionalmente a mi modelo como lo hago bueno si estudiaron los materiales previos en el capítulo hay una técnica que es utilizar el rayo de bicicleta extender el brazo entornar un ojo o cerrar un ojo y establecer las medidas a través de ese rayo tomando como parámetro la punta del rayo y la medida donde ponga el dedo pulgar eso ya tienen unos vídeos bastante explícitos acerca de eso entonces si yo tengo la medida del ancho que es la que tengo que buscar la forma de buscar anchos es esta entonces voy a mirar mi modelo y voy a hacer coincidir la punta del rayo en este caso del lápiz con el ancho de la botella y el otro dedo el dedo pulgar con el otro ancho y visualmente esta es mi medida que no es la misma que debo llevar al papel o sea no repetirla exactamente está en el papel sino la relación entonces cuando consiga esto en mi modelo trato de ver cuántas veces cabe esa medida en el alto que es la medida que ya tengo para establecer una relación entonces mi ancho me cabe una vez dos veces tres veces cuatro veces y un cuarto ahí vienen las matemáticas cuatro y un cuarto podemos incluso hacer estas anotaciones ahí cuatro y un cuarto es las veces que cabe el ancho en el alto de mi objeto entonces tengo que hacer esa coincidencia aquí para que tengan una idea por ejemplo en matemáticas existe esto eso en matemáticas le llamamos 2 es a 1 algunos y por supuesto si ustedes van a tomar la materia de vídeo se tienen que relacionar con este tipo de medidas es el modo en que se calcula el aspect ratio es decir el ancho de pantalla quiere decir que esto es el ancho y esto sería el alto esto lo que significa entonces a uno es tiene dos veces de ancho lo que tiene de alto dos veces de ancho lo que tiene de alto o sea la unidad y esa es la unidad de medida entonces vamos a tomar como unidad de medida un rectángulo o un cuadrado el cuadrado tiene el mismo ancho que el mismo alto es decir en la proporción estamos hablando de proporción esto sería uno es a uno tiene lo mismo de ancho que de alto pero para que sea 1 2 es a 1 tengo que hacer dos veces esa misma medida de ancho es decir en el rectángulo sería así de ancho ese sería completo 4 a esto que se le dice 2 es a 1 esa es la relación en el cálculo que he hecho con mi botella la relación sería 1 es a 4 partes y un cuarto 4 veces otra vez la misma unidad y un cuarto de esa unidad esa sería la relación y yo debo buscar esa relación en el alto pero al revés no es más ancho que alto es más alto que ancho por lo cual yo voy a hacer marcas para dividir la línea vertical en 4 y un cuarto y cuando encuentre esa medida exacta de la unidad esa medida será el ancho en mi papel vamos a ver 1 tienen que ser iguales ahí es demasiado entonces yo procedo a borrar la primera medida entonces 1 2 3 y 4 o sea esas cuatro medidas deberían ser iguales recuerden que estamos trabajando al ojo no va a ser totalmente exacto pero debemos buscar la mayor exactitud sin trabajar con reglas eso va a hacer que nuestro ojo se eduque muchísimo al observar un objeto a simple vista y nos dará la habilidad que ustedes ven con mucha admiración en muchos chicos que dibujan directamente sin calcular pero es acostumbrándose a esas medidas si quieren demostrarle que esto es así vamos a hacer más o menos el esquema que hicimos con el cuadrado si esto es un cuadrado perfecto que tiene lo mismo de ancho que de alto más o menos sería mi unidad no hay que hacer un cuadrado sino las marcas para establecer en buscando esa anchura entonces si ese rectángulo yo lo repito 1 2 3 4 bueno ahí me acabo de dar cuenta que me pasa no me llega a 4 por lo cual mi desmedida está mal entonces quiere decir que le puse demasiado ahí me doy cuenta entonces cuando he hecho mi cálculo mal es decir esa primera medida es mucho más baja sería ahí de estas anteriores las debo entonces eliminar de estas anteriores las debo entonces no me lo supongo que no es más baja sería aquí 1 2 3 como activa 3 4 que no no 1 2 3 4 4 4 4, creo que hay, si hago lo mismo ejercicio sería entonces esto, ¿cuál es el ancho? cualquiera de esas unidades, es decir de ahí a ahí, eso sería mi ancho, la misma medida, trato entonces de transportar esto de forma vertical, es decir este sería el ancho, cuando digo 1 es la unidad, o sea 1, 1, 1, 1 y un cuarto de 1 es decir, que más o menos, digo siempre más o menos, este sería el ancho de esa botella de vino frontera por esto se le denomina a este proceso en caja, porque he construido una caja donde está exactamente el ancho y el alto del objeto, iremos paso a paso incluyendo otras figuras geométricas dentro del trabajo para que nos resulte más fácil, pueden haber círculos, pueden haber triángulos, pueden haber rectángulos, etcétera bien, entonces hay otras medidas en esa botella que yo debo buscar, por ejemplo una medida muy importante es el alto del cuello ¿cuál es el cuello? ¿qué es el cuello de la botella? para los que no lo saben el cuello de la botella es este ahí lo marco en esa captura de pantalla ese es el cuello, entonces ¿cómo yo la consigo? comparando voy a comparar la medida del alto de ese cuello, con el resto de la botella, cuantas veces cabe entonces hago el mismo proceso visual, este es el mejor tengo entonces un ancho de la botella y en toda la botella serían una vez el cuello, bajo dos veces, bajo tres veces y cuatro veces, pero un poquito más, entonces ahora de arriba hacia abajo, debido en cuatro el alto de la botella entonces sería, bueno, lo podemos hacer así, mitad, que es más fácil y la mitad de la mitad, en cada uno, es decir, que esa parte sería el alto del cuello, si esto es mitad y este la mitad de la mitad de abajo, creo que es muy largo, todavía esto es más bajito si noto que no me está quedando, como calculé, entonces sí, se puede borrar mitad de mitad, mitad de mitad y de la mitad, cuatro entonces serían cuatro pedazos iguales, uno, dos, tres y cuatro y el cuarto pedazo sería, entonces el alto del cuello de la botella estas medidas realmente aparentemente no importan porque la que me importa es la medida donde va a empezar el cuello sin embargo mientras fui midiendo uno, dos, tres y cuatro medida dos y la medida cuatro me quedaron en sitios específicos que me van a servir más adelante por ejemplo, cuando bajé al número dos me coincidió donde empieza el dibujo de las montañas y el número tres donde empieza la franja, donde dice concha y toro por eso debo dejarlas ahí si quieren pueden hacer anotaciones también en su papel para tener esa referencia ahora mismo la que me interesa es el alto del cuello lo que me falta es el ancho del cuello ese ancho de ese cuello lo puedo comparar con el ancho de la misma botella para ver cuántas veces está y hacer esa distribución esa es muy pequeñita y va a depender de la distancia donde esté su modelo no se aleje mucho de su modelo traten de hacerlo un poquito más cerca a una distancia prudente porque hay medidas que son muy pequeñitas y no van a poder hacerlas y en especial cuando son principiantes más o menos esa medida distribuida en el ancho de la botella es aproximadamente de 2 y 2 tercios es decir en el ancho yo busco que haya dos unidades y 2 tercios es decir 1, 2 y del 3 solamente abarco dos pedazos es decir que cualquiera de esa unidad o sea esta medida cualquiera de aquí a aquí o de aquí a aquí que son las mismas es la misma medida que el ancho del cuello la del medio la que me sirve porque el cuello está en el medio lo que debo recordarles es que debo mantener la simetría si hago el ancho del cuello ahí me va a quedar más hacia un lado que de otro por lo cual debo echarlo un poco más hacia el centro y hacer que el vértice central se mantenga ahí bien ya está tomando forma de botella falta cual medida es bastante importante el alto del hombro el hombro comienza donde deja de curvarse ahí donde deja de curvarse por lo cual yo debe buscar esa medida si queremos marcarla para que sepan exactamente donde está ese ancho de ese hombro o ese alto de ese hombro ese alto de ese hombro está acá es decir volviamos a esta medida y solamente cuántas veces está esto en toda la botella y serían una dos y tres veces tres veces un poquito más fácil es decir si divido el ancho el alto perdón de esta botella entonces si divido en 1 2 y hasta la base 3 cualquiera de estas unidades serían tres partes iguales y yo cojo una entonces si es a esta altura este sería el alto de ese cuello que es aquí en este punto que le establecí piensa que si uno este vértice con el vértice de la base del cuello de la botella me va dando forma de botella de vida lo único que es un poco más redondeada justamente para esto fue el ejercicio que hicimos de trazar círculos y óvalos ahora con un óvalo ahí arriba yo hago la combinación de esta recta con ese círculo y le voy dando forma al hombro de la botella bien igualmente en la parte de abajo van a notar algo esta botella es como el plano de la botella recuerden que estamos representando un objeto que es tridimensional que es un objeto tridimensional un objeto que tiene ancho alto y profundidad todo lo que vemos en la realidad es decir aquí no solamente en la realidad no en una foto como en esto tendríamos el ancho de la botella el alto de la botella y si caminamos para el fondo podemos caminar para el fondo en un papel no el papel no tiene fondo no tiene profundidad solamente existe ancho y alto no existe profundidad pero nuestro trabajo como dibujante es poder lograr que se note que este elemento es totalmente tridimensional y no plano para esto tenemos que considerar que esa botella es un cilindro o sea la vuelta si lo ponemos boca abajo la botella nos vamos a dar cuenta de que tiene un fondo y es redondo por aquí no se ve pero este objeto visto desde un punto de vista podemos ver que hay partes que se doblan y se redondean por su forma cilindrica incluso la etiqueta sabemos que la etiqueta es plana cuadrada pero al colocarla en la botella toma la forma de la botella para hacer esto por ejemplo en el fondo yo puedo trazar un óvalo para que sea más fácil combinar la forma recta de la botella con la parte de abajo donde se va redondeando y va tomando forma de vino y ya la vemos tridimensional ya va adquiriendo ese efecto tridimensional en su modelo se van a dar cuenta dependiendo de donde esté la altura o su punto de vista en este caso mi vista está a la altura de la letra de frontera por eso lo único que se ve recto es la letra de frontera mientras que hacia abajo todo se va curvando y para arriba de frontera todo se va curvando en la otra dirección si nuestros ojos estuvieran más altos todo se estuviera entonces curvando más hacia abajo y arriba estuviera más recto eso hay que observarlo verlo no se puede interpretar y siempre se tiene que estar observando el modelo para saber exactamente cómo son sus propiedades no recordarlos y hacer lo que recordamos el papel sino verlos y llevar eso al papel no interpretar porque no es una interpretación es una copia exacta de esa botella entonces ahí ya yo puedo darle forma a algunas cosas por ejemplo el cuello mi ancho total yo tomé en cuenta una coronita que tienen las botellas aquí que es donde se puede apoyar el descorchador sin embargo lo que vemos como ancho en mi esquema no es el ancho total es más para adentro porque el ancho total es el de la corona y esa parte entra un poquito más entra un poquito más y como les dije aquí arriba se curva pero en dirección contraria a la parte de abajo por mi punto de vista por la perspectiva en la que estoy viendo habrá otros videos acerca de la perspectiva más adelante para que la puedan comprender mejor ahí ya yo empiezo a resaltar ahí estamos en el proceso de conjunto no del detalle del conjunto para conjugar esas figuras geométricas en una sola figura si les molestan algunas líneas que ya no son necesarias que son parte del encaje entonces muy bien ustedes las pueden ir borrando y eliminando si son molestosas para ustedes siempre quedan así que no se preocupen por eso siempre hay que trabajar con las líneas suficientemente tenues para que puedan ser borradas y no queden marcas ni sucios exagerados suavemente pasando varias veces podemos lograr una precisión mejor en la línea y ahí tenemos más o menos un poco más proporcional la botella muy parecida a la de frontera que tenemos como modelo más o menos hay otras medidas que son importantes y como yo le dije mientras fui marcando consiguiendo medidas del ancho por el alto uno dos coincidieron algunas por ejemplo donde empieza la etiqueta no lo tengo que medir pero veo que va un poquito por debajo de donde iba la medida del hombro y esa medida por lo que vemos en el modelo es un poco curva un poquito curva nada más no tanto mientras mientras que en la parte de abajo la vez cual era uno dos tres exactamente y cuatro cuando medí el cuello cuando medía el cuello mira que el cuello va más para acá ahí hay algo que tengo que arreglar esa no era la medida que tomé como referencia bien el cuello el cuello por acá bien pero cuando medí uno dos tres y cuatro en ese tres les dije concha verdad y toro que iba más o menos por acá esas medidas van más o menos curvadas luego limpiar un poco si notamos que hicimos algunos errores vamos borrando para lograr limpiar y volver a establecer línea esta medida como les dije ahorita correspondía a donde empiezan las letras de frontera ahí son más rectas les he dado acceso a la plataforma virtual a un link de una clase grabada de una demostración cómo se dibujan letras cuál es el método correcto de dibujar letras y en el método tenemos que establecer alto y ancho de las letras para que uno no nos suba más o nos baje queden rectas es lo mismo que en caligrafía pueden ver ese vídeo porque estas letras especialmente de los globos de los elementos son importantes entonces ahí colocaremos las letras no escriban letras dibujen letras porque este método supuestamente es lo que estamos haciendo estamos haciendo encaje para luego en sus proyectos de diseño saber cómo hacer encaje para la fabricación de las letras de sus logos y productos multimedia entonces si no aprendemos el encaje estaremos trabajando más adelante en balde para sus diseños ya de forma personal es justamente para poder alcanzar y saber hacer por eso hay que practicarlo ahora lo de hacer las letras luego aquí una franja coincide con la F el límite de esa franja roja por la posición que tiene la botella ahí donde dice Cabernet Sauvignon etc quizás quieran hacer las letras de esa parte donde dice Cabernet Sauvignon de la parte blanca estableciendo igual una línea base y una línea tope por supuesto tienen que ver que ese Cabernet Sauvignon que dice ahí ya posee la curvatura que tiene por la forma cilíndrica de la botella por lo cual la línea base y la línea tope de ese texto no es totalmente recto sino que se curva junto con la botella y ahí establecemos entonces y comenzamos a dibujar esas letras al igual que la letra de aquí abajo donde dice Conchitoro miren aquí dibujé un óvalo en la parte de abajo que se ve pero la botella no es traslucida la botella es opaca y más que está llena de líquido por lo cual no se ve pero va a encontrar algunas botellas donde ese fondo se ve y hay que dibujarlo con una línea suficientemente y mucho más cualquier otro detalle lineal que consideren que vaya a ser sé que para los que inicias es un poco confuso esto de las comparaciones lógicas pero agoten ese proceso no se lo vuelen porque este proceso le va a ir acostumbrando a que el ojo pueda percibir comparaciones lógicas entre un objeto y otro y podamos dibujar como dicen al ojo inmediatamente sin tener que hacer estas medidas y comparaciones pero hay que pasar por el proceso así que muchas gracias espero que les guste si tienen alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios del vídeo y igualmente les agradecería dejarme su like no me dejen su hate sino que odienme en los comentarios así que hasta la próxima y espero que avancen con su dibujo bye bye